Lady Gaga interpreta a una joven promesa de la música que por su físico se mantiene oculta Warner Bros. Pictures lanzó este miércoles el primer tráiler de A Star Is Born, nace una estrella, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga. En su debut como director, Cooper actúa también junto a la cantante. En la cuarta versión de la película que se estrenó en 1954, en la cinta, Lady Gaga interpreta a una joven promesa de la música que por su físico se mantiene oculta, pero tras la ayuda de un veterano de la industria logrará explotar su talento. El remake dirigido por Cooper llegará a los cines en octubre de este año, A Star Is Born Lady Gaga trailer. El protagonista es el personaje adolescente Miles Morales quien será entrenado por Peter Parker y Spider-Woman en un universo alterno. Continuar leyendo la nueva temporada está planeada para estrenarse en 2019 tras Haber tenido una segunda temporada que no fue muy bien recibida por la crítica Continuar leyendo la versión del Joker Deleto debutó en las salas cinematográficas el año pasado con Suicide Squad Y, de acuerdo con el portal Variety, ya hay pláticas para una cinta del archivillano de Batman Continuar leyendo Continuar leyendo